Hola, buenas tardes. Mira, es que venía a ver si me podrían... lo que viene a ser... ¡Oye, qué bonito esto! ¡Qué cosa! ¡Qué chuli! ¡Me gusta vivir mi casa! Bueno, lo que pasa es que en mi casa no entra mucha gente, ¿sabes? Soy presentado de un programa nuevo y entonces me gustaría que me regalaran así una gafa. Bueno, ¿cómo lo podemos ser? Eso lo primero que habrá que hacer es pasar a graduarle. ¡A graduarme, Lourdes! ¡A graduarme! Llevo tanto tiempo esperando graduarme por ahí. ¡Venga, vamos a graduarnos! ¡Qué ilusión, de verdad! Por una asignatura que me queda me voy a graduar en una óptica. Estoy nervioso. Es que es la primera vez que me lo hacen. Bueno, pues tranquilo. 7, 24, 32, 48. Son letras, son letras. Vale, pues entonces CR7. ¿He aprobado? Me está subiendo la tiroides. Mirando allí al fondo. Al fondo. Exacto. Solamente mirando allí. Solamente allí. A las letras. Es muy guapa, ¿eh? A las letras. A las letras. Allí, allí. ¿Cómo tengo las pupilas? ¿A qué son cataratas? Las cataratas es un envejecimiento normal del cristalino que se va produciendo con el tiempo, pero tú no tienes de momento cataratas. ¿No tengo cataratas? No, tienes cataratas. Pues yo me imagino que tengo cataratas y... No, no, no te preocupes. Quítate esa gafa. Uy, qué gafa más bonita. Esta me gusta más. Se lo está empañando, se lo está empañando. No veo nada. No, esta es que está tapada. ¡Este está tapado, está tapado! Ah, perdón, perdón, perdón. Ahora vamos a pasar a elegir la montura. Ah, la montura. Siempre quita montar a caballo. Estoy buscando algo moderno, pero a la vez que clásico. Estoy buscando algo como chic, pero también un poquito choc. Entre rojo, por ejemplo, me gustan los colores chillones, pero... ¿Que no se pase? Claro, claro, claro. Es como ambigüedad, ambigüedad. Es un poco más retro, pero moderno. Sí, retro, pero moderno. A ver, un toque vintage. Esa suena el Fri-Fringer. Falpe. Sí, ajá. El Fri-Fringer, ¿cómo se llama? El Fri-Fringer. Que, bueno, a ver, venga, la voy a probar. Me queda bien. Claro. Oye, este también me gusta mucho. Se te van a empañar también. Se van a empañar también, claro. Ten cuidado. Se aguanta la respiración. ¡Se te aguanta la respiración! Te quedan bien, Lourdes. Yo me quedaba con esas dos. Yo es que soy rápido. Pues fenómeno, pues. Las prepararemos y ya te avisaremos en cuanto las tengamos. No, no. Eh... Ahora no. ¿Ya te las quiero llevar? Sí, claro. Oye, qué bonita, qué ilusión me hace. Vamos, Lourdes, escúchame. Cuando cojamos las gafas, salimos corriendo, ¿vale? Un arme caso. Me encantan. Me encantan. Las preparadas. La verdad. Son preciosas, ¿eh? Bueno, disfrútalas mucho. Muchas gracias. De tu primer programa. A ver, vamos... Supongo que tendrás que entrar dentro para ver lo que te debo, ¿no? Venga. A ver, voy a... pero... ¿Dónde vas? Lourdes. Lourdes, coge. Pero bueno...